Chicas, estoy aquí en un mar de jeans. En realidad son poquitos porque les quiero mostrar mis tips para que ustedes compren los jeans perfectos y resaltar la figura que ustedes tienen. Porque es muy difícil ir a comprar jeans que nos queden bien. Batallamos mucho. Entonces, quédense conmigo porque les voy a dar los cuatro tips para que ustedes puedan encontrar los jeans perfectos y conseguir su figura espectacularmente. Comenzamos. El tip número uno es el tiro del pantalón. Fíjate muy bien que sea de tiro alto, de tiro medio o de tiro corto. ¿Qué es el tiro? El tiro del pantalón es exactamente esto que vemos aquí. La altura. Si es un pantalón alto, que es el que se está usando mucho de moda ahorita, que es el que va un poco más hacia arribita de la cintura, eso es un tiro alto. Un tiro medio, digamos que es más a la altura del ombligo. Y un tiro corto es el que está a la altura de las caderas o más abajo del ombligo. Esos son los tres tiros que tienes que fijarte cuando vas a comprar un pantalón. Ahora te voy a decir cuál es el tiro que te queda mejor según tu tipo de cuerpo. Si eres una mujer o una chica que tiene unas caderas, digamos, pequeñas y tus piernas largas, a ti te va a quedar muy bien el tiro corto. Así es porque vas a hacer que visualmente se redondee la parte de la cadera y tus piernas van a lucir espectaculares. Te recomiendo mucho el tiro corto. Este tiro no se lo recomiendo para mujeres que son de caderas más pronunciadas, ni tampoco a las chicas que tienen las piernas, digamos, un poco más gorditas. Evítenlo. Cero, cero, el tiro que va corto a la cadera. No es para ustedes, chicas. No, 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 no. Y para ustedes que se sienten bien con su cuerpo, que no tienen ni mucha cadera, ni poca cadera, y que están, digamos, proporcionadas muy bien, a ustedes les va muy bien el tiro medio. El tiro medio también le queda bien a, digamos, cualquier chica que se quiera sentir cómoda. Este es el tiro, digamos, el tiro con el que no se falla. Para ustedes, chicas, sí. Ustedes que tienen más caderas pronunciadas. Si eres latina, la mayoría de las latinas tenemos las piernas un poquito más cortitas, porque somos más chaparretas, más bajitas. Entonces, a ustedes, chicas, y a mí, porque caigo en esa categoría, nos quedan perfectos los pantalones de tiro alto, los que van hasta acá, arribita, arribita del ombligo, tiro alto, y también, porque recoge muy, muy bien nuestras curvas, las deja donde deben estar, todo lo pone en su lugar, y, aparte, hace un efecto de alargamiento de piernas que, uy, no, no, no. Nos van a ver súper estilizadas. Es más, hasta te van a decir, porque a mí me lo han dicho, que parece que estoy más alta. Sí, solamente con llevar un tiro alto, todo cambia. Tiro alto, chicas, recuérdenlo. Lo segundo, que tenemos que checar muy bien, es la pernera. Sí, ¿qué es la pernera? Bueno, la pernera es, más que nada, el corte de la pierna. Y los tres más comunes es el woodwood, el skinny jeans, y el de corte recto. El skinny jeans, ese, ya todos saben cuál es, es el pitillo, como el que llevo yo puesto, este, tiene sus pros y sus contras, porque, aunque es el que te hace sentir más cómoda de todos, tengo que decirlo, va a hacer que tus caderas luzcan más anchas. Así es que, si tienes unas caderas pronunciadas, no te recomiendo utilizar este tipo de pantalón, que es el pitillo. Pero si te sientes segura de ti misma, te sientes bien, adelante, ni quien te detenga. El estilo de pantalón recto es el ideal, muchachas. Por favor, ya si no tienen pantalones rectos, vayan, por favor, y comprenselos, porque es el que va a hacer que ustedes luzcan más estilizadas de todos. Sí, porque va a hacer ese efecto de alargamiento en las piernas, que si nosotros tenemos esas piernas que están un poquito gorditas, nos las van a enflacar, porque nos las van a enflacar visualmente. Esta es la diferencia entre un pitillo, ¿lo ven? Está muy, 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 se ve aquí más ancho y acá, obviamente, más delgado, y este es un corte recto. Está totalmente igual, todo recto. Así es que, por favor, utilícenlo. Y el tercero es el woodcut. Este es el tipo de pantalón que, por la parte de la pierna, es un poquito más ancho. Y en este también entran todos los que son tipo campana, que están más anchos en la parte de abajo de la pierna. Este tipo de pantalón, chequenlo muy bien, porque si ustedes tienen cadera ancha, este pantalón va a ser que, ustedes van a ser las reinas, van a ser espectaculares, pero, pero, aquí viene el pero. Si tienen cadera ancha y piernas cortas, esto va a hacer que todavía acentúen un poco más su cadera. Entonces, el tip para esto, siempre hay una solución, es usar pantalones acampanados o de woodcut, con tiro alto y zapatos en color nul o tacones. Si usan tacones, éxito, éxito total, porque van a lucir como relojito de arena, se los garantizo. Váyanse haciendo ya de woodcut y de tiro alto. Van a lucir como reinas. La tercera cosa, la tercera cosa que nos tenemos que fijar cuando vamos a comprar un pantalón, es en los bolsillos. ¿Quién fuera a pensarlo, verdad? Pues así es. Chequen, por favor, que si ustedes tienen glúteos prominentes, digamos que fueron bendecidas con unos buenos glúteos, busquen, por favor, que las bolsas, los bolsillos de los pantalones, sean proporcionales al tamaño de su glúteo. Por favor, si tienen un glúteo grandote, no se pongan un pantalón con una bolsita así pequeñita. Van a lucir fatal, fatal, fatal. Que sea proporcionada, por favor, y muy importante, que estén junto, que queden justo, justo al centro del glúteo. Si tienen, por el contrario, glúteos pequeños, busquen esos pantalones con bolsillos pequeños, pero que queden justo al centro de su glúteo, porque esto va a hacer que la mirada, se enfoque ahí, para bien o para mal, así es que ya saben, glúteo grande, bolsillos proporcionales a su glúteo, pequeños, igual, pequeños, pero que estén, que estén centrados. Ojo también con esto de los bolsillos, porque entre más cosas tengan los bolsillos, piedrería, no sé, lentejuelas, motivos aquí garigoleados, va a hacer que aumente visualmente más todavía el glúteo. Así es que, si ustedes quieren, si tienen buena pompa, y quieren que se vea todavía más, úsenlo con muchos motivos. Pero si por el contrario, lo que quieren es hacer que visualmente luzca bonito, y no llame mucho la atención, por favor, busquenlos lisos, que no tengan, que no tengan más nada, así nada más sencillitos, sin tanta complicación. Los bolsillos son importantes, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, el número cuatro. El tip número cuatro es el color. Chicas, por favor, por favor, por favor, súper importante aquí el detalle. Si ustedes quieren lucir unas piernas más estilizadas, más delgaditas, porque tienen la pierna ancha, o tienen la cadera prominente, eviten, eviten a toda costa, por favor, los colores claros. Y céntrense en buscar jeans que sean full color, que sean oscuros, que sean, que no sean de ese tipo de ceñido o deslavado, porque eso va a hacer que todavía se enfoque más la mirada y la atención hacia sus piernas, o hacia sus caderas. Así es que por favor, si buscan estilizar colores oscuros, ya sean negros, ya sean marrones, ya sean un gris gris muy oscuro, o ya sean los jeans, jeans completamente azules, y azul oscuro, azul marino, fuertes, esos son los colores que a ustedes les convienen. Si por el contrario, tienen piernas delgadas y quieren hacer que este efecto, que tenga un poco más de volumen, busquen los que son caquis, los que son blancos, les quedan divinos, los que son de colores, si son atrevidas, pues vénganse, y se van a ver tremendamente bien en ustedes, pero sean inteligentes a la hora de elegir sus vaqueros. Y estos han sido mis consejos, amigas, así es que por favor utilícenlos, sean conscientes de ello, y bueno, la próxima vez que vayan a elegir sus jeans a la tienda, ya saben cómo hacerlo. Espero las fotos, espero que se vean magníficas y divinas, con todos los tips que les di, y espero verlas en el próximo video. Nos vemos. Chao, chao.